Bienvenidos a Tenkara Planet. Hoy te presento dos moscas para pescar con Tenkara Atande, una Sakasa Kebari Royal y una Onryu Kebari. Este tipo de montaje es bastante sencillo. En general las moscas para Tenkara suelen ser moscas simples, aunque veremos que la Sakasa Kebari es un poquito más compleja. Pues nada, vamos a seguir con el montaje y comenzamos realizando la Onryu Kebari, que es una ninfa con una bola de tusteno silver en 13 milímetros. Y el cuerpo, como estáis viendo, pues va a ser en color rojo con el mismo hilo, con una colita en flash a blue plateado. Bueno, de este montaje esto es lo que voy a destacar y es el trenzado del Her de Pavo Real, con una pluma, un jaque, en este caso negro. Al trenzar estos dos materiales van a quedar de una forma un tanto caótica, ¿no? Entonces unas fibras van a ir hacia adelante, otras fibras van a ir hacia atrás y esto pues le confiere a la mosca un cierto aspecto de movimiento de vida. Por eso quería destacar de este montaje, pues eso, el trenzado del Her de Pavo Real con el jato. Por lo demás, todo es simple y sencillo. Pues vamos a recrearnos con este montaje, con esta ninfa. ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos lista la ninfa y ahora ya vamos a hacer la Sakasa Kebari. En este caso, bueno, pues son cosas que no tienen peso, ¿verdad? Bien, pues las Akashas Kebari destacan de todas las moscas utilizadas para Tenkara por el concepto de la forma en que se coloca la pluma, ¿no? Las plumas siempre van hacia adelante, como estamos viendo, ya las estoy enrollando. Bueno, al tener la pluma hacia adelante, estas moscas, pues ganan mucha vida en el agua, ¿no? Porque esto, con la corriente o a nada que se tire de ella, pues estas fibras se abren y se cierran. Y esto quizás sea el éxito de este peculiar montaje. Como ya comenté, estas dos moscas son para pescar a Tandem, tanto con cañas Tenkara como cañas Keri. Lo ideal para pescar a Ninfa, y en este caso a Tandem, es elegir cañas de 13 pies, ¿eh? Porque vamos a abarcar mucho a mucha más distancia. Y la línea que se utiliza en estos casos, pues es una línea simple, es un monofilamento, entre el número 14 y el 20, dependiendo del tamaño de los peces. Son líneas multicolores o de un solo color, pero siempre con colores muy llamativos, porque es importante localizar la línea cuando estamos pescando. Y nada más, continuaremos con el montaje. Ahora estoy ya enrollando el trenzado. Y lo voy a pasar, voy a echar la tibos hacia atrás y lo voy a pasar por delante. Y ya voy a rematar la mosca. Es una mosca simple, muy bonita, a mí, francamente, me gusta mucho, y que tiene muchísima efectividad. Los que pescáis Tenkara, pues esta mosca es muy conocida, ¿eh? Pues nada más que añadir, muchas gracias por visitar mi canal y espero seguir contando con tu presencia. Un abrazo y nos vemos.